Con el fin de promover la producción y comercialización del cacao especial en Santander, la Cámara de Comercio lidera la segunda feria comercial denominada Choco Weekend, que se realizará este fin de semana del 23 al 25 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre. Invitamos a todos los barranqueños del 23 al 25 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre para que nos acompañen en el Choco Weekend. Este es un evento que se hace con empresarios del Cluster de Cacao, de toda la región del Magdalena Medio y de Santander, y tendremos en ese evento jornadas académicas, muestra empresarial y muestra cultural. Así que todos cordialmente invitados desde este viernes hasta el domingo durante todo el día en el Centro Comercial San Silvestre para que apoyemos el talento y el Cluster de Cacao de Santander. La iniciativa se realiza en el marco del Cluster de Cacao de Santander que apoya a 15 cacocultores del departamento.